La cosa que quería preguntar era sobre matancias, ¿cómo se hacían las matancias? Antiguamente, aquí he hecho junto, pero claro, no había trabajo. Entonces cada uno mataba para él. No, él le decía, ¿cómo se sabía? O porco se engordaba, o cuchillo se engordaba. Cuando ya tenía hace tiempo, el gordo, que ya parecía bien, pues se llamaba un motochí y él también mataba. Y él le decía que la cuchara que estaba en Londres era de Mesozoque, que me faltaba un cardero. O un cardero de Mesozoque, que estaba en casa de mi cuñado, y me faltaba un cardero para mis hijos. Mis hijos, ¿cuál era? Venga a mis hijos, lo venga a mis hijos. Ya de feriado quedaba los hijos para trabajar juntos. Entonces ya, como si estaba muerto, agarraba un chamusco. Antiguamente, ahora se lo hace con botón. Antiguamente, entonces se batía con retama. Con retama. Con retama. Se dio al cabo una cuchara de metano. Si no te lo corta para que no se acualle. Si no, así es para un pelotón. Claro. Y luego ya de ahí, se hace la mistura, un poco de comiñera. Entonces, en aquellos tiempos, donde esa sangre se facía de ese porco, o durante el pulpo, que quiero curar, se facía patateras. Para amigos. Se facía calabacera, con calabaza. Claro. Se facía a cubinera servido, a cubinera con cubino. No, digo, él no me dedico a una máquina de dar. Que hay más. Se facía a morcela con focre, con focre, con focre, con chino. Y luego se facía a morcelas. A morcela que dían picando, dían a grudura, a grasa. Le dían a parro. Y un vaso, o un, a otro lado, coge con estes porcos. A ver. Y luego se acontía que un efecto se hace a ver. Se agarraba una poca de gordura, un puñado de gordura, y otro puñado de madro, de carne. De carne. O se le deitaba o vaso manchado. Y tú, voy a falar de aquí, de la porcela del focre mismo. Le daba o vaso manchado, o pimento, y o sal. O bañía de casmar, bien batido, bien batido. Y luego le daba o sogre, dale. Y tú, bien batido, bien batido. A enche, a trepa. Se ha enchía, y quedaba la tina negra, do sogre. Se ha colgado una barra, lo que le hizo. ¿Combieras gruesas? Lo que le hizo era que ponías, ahí, los recloestes. Ahí, ahí, para que el pobre corgan. Una barra atravesada, pues ahí. Y el trabajo, metíamos, ya de patatela igual. De otro cacharro, de otro baño. O una campanera que había, de madera, que le llamaba campanera. Alí, junto a la barra siempre se mataba. Pelí, lo que se llamaba, aquí lo de Arteza. En castellano es Arteza. Bueno, de madera. Ahí se facía otra mezcla. Maseira, tal vez. O chorizo, o chorizo era aquí. Porque ésta era todo bueno. Era toda carne magra, con un poquitillo de gordo, para que no se ira tan seco. Se estaba un poquitín de grasa, o a gordura. O ajo, o pimentón. Entre más ajo era el chorizo. Le estaba ozada. La misma cosa que parecía. Le estaba ozada más poca de agua. Y para que ozada se fuera. O me hicía bien mesido, bien dobado. Porque ella ha hecho mucho. Bien dobado, bien dobediño. Ala. Pero que acarre esta mesera. No baño. O baño este. Esta mesera hacía, ya estaba ozada. Cuando el día siguiente sentía. Según ahora que materas. Si materas esta mañana o cedo, esta tarde se hace que dientes. Pero al final, el día siguiente. Día, mis días. Y probaba aquello en el fresco, hacía. Está muy de sal. Parece que está muy de sal. Y otra vez, luego se agarraba una poquitinha de carne. Y hasta esa sobada. Se ponía no lume a asar. Y se comía una presa de asado. Aquí estaba. Por aquello. Y otra vez se facía en un cacharro. No me asaltó. Con agua. No me asaltaba. No me asaltaba. No baño. Asaltaba. Sin aceite y sin nada. Cuando estaba aquí lo cocido. Lo comía muy. Pues está muy, está muy. Se puede comer. Está quedado muy muy chorito. Oye, está solto. Oye, está un poco más de sal. Si estaba muy de sal. Se hacía las mismas pruebas. Y punto. Y así era todo. Y cuando estaba en un punto, ¿ya? Enchía. 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 Odeja. Enchía. 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 O. Que si. Se hacía afina. Entonces, un par aquí. Cruzado. Se daba la gorta. Porque se aperteran bien. Y . Acordé, tiró redondo, acinan, en redondo, acinan, apretaba bien, otro acinan aquí, para aquí, arriba quedara un lazo, digamos, un lazo para meterlo en una barra. ¿Qué sí? Para colgarlo. Y el pedazo, no estaba el palo, que era el baigal de las... Bueno, pues era como por si, te podían llamar. ¿Cómo era? El palo. Palo. Muy húmedo. O palo se fazía también la misma carne, el chorizo. Y entonces se guardaba para los bravos, se comía más en los bravos, con un bombalete de gazpacho. Viña de Valencia, viña de mi hermano, coitadillo. Viña de Madrid. Ahora, todo el millado tenía guardado para esta fecha, dobra. Los chorizos anchos. Ahí os teño, que ahora me gustaba. ¿Qué? ¿Cómo es que dice aquí en Ferrerén? ¿Cómo es que se llama? Ferrerén. Un cochino. Un cochino. Un cochino, sí. Se llama lacón. Se llama lacón. ¿Qué parte? Un cochino. Un cochino. El pez. El pez. De aquí para abajo. Eso se cortaba por los cudos, se enterraba la mano en el sal. Las de diante y las de atrás. Las de las cuatro. Las de las cuatro. Sí, las cuatro. Y luego se cortaba por los bravos y eso era un mascar. Y luego tiraban con sal. Tapaban con sal. Y luego cuando querían, pues le tiraban el sal, ¿no? O daban a molestia, en ramoso. Cuando daban molestia, daban a olla. O cortaron. A olla. Y se soltaban un caldo. Y se hacían sopiñas, caldos. Sopiñas, caldos. Exactamente. Y se comían azopas. Entonces comían o primero y o segundo y tercero. Y cuarto porque no había mal. Se comían dos. Se aproveitaban todo. Unas sopas de Fidel. Después de los garbanzos, carne en un poco de lacon. Un poco de toceño. Y un poco de chorizo de oso. Y ellos hacían cocidas y todos los comían. Y ellos no podían comer nada. Estaban cocidas los garbanzos. Estaban queque. ¿Sabes? Y no sé. Hay un resultado que... La gente, en aquel tiempo, tenían que aproveitar todo lo que podían. Porque aquella... Y luego lo bañaban. La viña muy se hacía sopa al tomate. Y comían... No sé, no queremos nada. La gente... La sopa de tomate. O cetonas. Había un pretillo de cetona y una de cucharadas de tomate, de sopa. Y otra vez hacía de patada. La sopa. También comía la iguana. Con cetona. Y después encima pon el queso. Pon el queso. Tú solo bien. Tú solo bien. No mundo. Y por la noche, los garbanzos. Mi padre siempre decía que la oficera, la sabés, donas, los garbanzos que faban a la azabés. Eso. Eso hacía los garbanzos muy bien. Hacía los garbanzos muy bien. Hacía los tomateos bien. Que esto era madolino, no podrido. Pero es madolino. La sabola. Y mento. Y... No sé qué más. O picaba con la cuchara, Y saltaba. Aquellos... O zumo de tomate mermillino. Tú. Ya tenía la azah. Y tú dices... ¡Oh, concho! Cuando me parecía, le daba también el vinagre. Y estaba... Y yo sabía que estaba la otra noche. O sí. Para esta pequeñina, aquí con peces. Y estaba... ¿Para qué? Digo, concho. Que me ha gustado a mí también el garbanzo esta noche. Estaba buenísimo lo que les tengo. Mi padre siempre decía. Y después, ¿qué comía? Pues dos garbanzos. Por el negro. Y después, ¿qué comía? Y después, ¿qué comía? O muy paño. Pues queso. O un bocetona. Pues dos garbanzos. Estaba un bocetona. Y ella era... Sabía que era a ti, Rafael. Todos sabía que sí. Todos sabía que sí.